Dos veces campeón de Europa, cuarto en los Juegos Olímpicos, ocasión de oro para el madrileño, tiene 3, 4, 3, ánimo. Allá va Javier Fernández por España, come on, vamos allá Javi. La música de Peter Gang y Harlem Nocturne. Good luck Javi. Fuerte. Vamos, vamos Javi, vamos, control, come on. Yes, si, si. Cuádruple salco. Si, si, si. Primero estás al pin mantín. Mmm. Vamos Javi, vamos. Pana, 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 pana. Vamos. A ver el salco. Bravo. Uno combinado. Doble show. Sequenciado. Vamos, vamos. A ver el triple Axel. Vamos. Triple Axel. Ole. Puede, triple Axel. Abjeto. A por todas, también. A ver el salco. A ver el segundo. Bye. 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 Esta es la serie de pasos, toma su tiempo para preparar la segunda parte del ramal. Vamos, el tercer cuádruple, vamos Javi, vamos, confianza, confianza, vamos, sí, tercer cuádruple. La combinación, el triple loop, el triple loop, el triple loop, cambia, doble toe, loop, triple, doble toe, come on. Triple loop, muy bien, no perdido, en control, muy bien Javi. Vamos, vamos, y aquí la combinación complicada. Pana, 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 come on Javi, tranquilo. Triple flip, medio loop y el triple salco. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Medalla de bronce, medalla de bronce Javier Fernández, clarísimo. Repito, 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 repito. Otra vez en el Podium. Para, pana, uuuuh. Bravo, 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 oh, uuuuh. Y ahora que el último salto, hoy han el triple salco. Como Javi? Tranquilo. Ya hay, triple salto. Tranquilo, ok. ya lo tiene si está hecho el programa casi perfecto repite el bronce de 2013 Javier Fernández tercero del mundo otra vez ok bravo Javier Fernández ya lo pasé lo que pasé bravo porque ha sido casi perfecto el equipo que ha hecho los 3 cuádruples de toda la competición apenas ha sido el fallo de la combinación de triple luch doble toe que se ha quedado en luch doble toe ha perdido unos puntitos que va a necesitar como el comer pero fíjense la oferta que ha estado que ha quedado ahí peleando los dos japoneses entre ellos vamos a ver donde termina porque sus compromisos son de 9 o por encima de 9 las transiciones el patinaje todavía está caído con juzga todavía pero bueno los dos se están todavía juzgando está peleando por meterse en el polio bravo Javier Fernández un placer como siempre y dos veces que vas en el polio señor esto a mí me lo explican hace 10 años y yo no me lo puedo